Andale pues, continuamos directo desde Culiacán, Sinaloa, la original 614, compa Prado, estos son los corridos 614, dice Necesito unas heladas, pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada, quedo como gallo, quiero Me conozco, me conozco ¿Quién nace por ellas, primo? Los billetes me regalan, lo que mi organismo pide Unas veces manda, manda, otras veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos paquetones No nos faltan chingaderas Ya no hay lucha ni remedio Solo puras borracheras Primo se estaba tardando Sirvaría que a mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Falta van pa' estar al tiro Ahora sí que vengan pocas Adiós a todos los males Y qué bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que las pague Las heladas que no falten Porque me pongo nervioso Que se caja no la aguanto Es por eso que la mojo Pero hoy tengo unos aguajes Que me cumplen mis atojos Vamos observando Márimo viejo